La primera pelea de Makanaochi en el torneo fue contra Saeki. Un veloz boxeador conocido como la estrella de la velocidad. Saeki es agresivo, solo mira esos golpes. Su trabajo de piernas es preciso y veloz. Tiene golpes muy buenos, pero solo si conectan. No, otra vez no. Makanaochi no tuvo mucho tiempo de entrenar para esta pelea. Y la velocidad y la fuerza de Saeki los sorprendieron. Un golpe, solo un golpe. No tenía forma de contrarrestar sus ataques. Saeki dominó la pelea desde el principio. Aunque no lo vea, ahí estará. Sé que lo encontraré. Pero Makanaochi encontró la forma de convertir la fuerza de Saeki. Hizo preciso trabajo de piernas en una debilidad. Y finalmente logró lo imposible. Conectó un golpe. Un solo golpe brutal. Solo fue un golpe. Pero fue suficiente para estremecer a Saeki. Ahora tenía miedo. Su trabajo de piernas se vino abajo. No lo entiendo. ¿Cómo puede seguir golpeando? Fue una clásica victoria por knockout para Makanaochi. En su siguiente pelea se enfrentó a Okita. Un boxeador prometedor con el que alguna vez entrenó. Prometía ser un espectáculo entre el actual novato del año y el anterior. Pero cuando comenzó, se veía una clara diferencia entre ellos. Una diferencia crítica de actitud. Un izquierdazo. Y demasiado abierta su guardia. Cayó en la trampa. Esa finta llevó a Makanaochi a la derecha. Dejándolo vulnerable para... La diferencia era que Okita quería vencer para convertirse en un ídolo. Pero Makanaochi tenía en la mira un máximo trofeo. Solo había una leve diferencia de potencia entre Okita, que también sabía lanzar un tirabuzón, y Makanaochi. Sin embargo, la diferencia de actitudes, esa diferencia de coraje, determinó al ganador. Makanaochi volvió a triunfar. Shin-chan no tiene remedio. ¿Te imaginas como hermano? Yo te aseguro que a menudo te avergonzarías con situaciones bastante desubicadas. Vamos a verlo. ¡Patrón, bolo, Makanaochi! ¡Makanaochi es una fiera! Está bien, no lo ponchaste, pero no es el fin del mundo. Sí, no creas que tienes que ganar este juego tú solo. Recuerda que eres parte del equipo. Un equipo juega siempre junto. Sí, estamos para apoyarlos todo el tiempo. ¿En serio? Oigan, ¿qué dijo el hipopótamo cuando se atragó a un cocodrilo? O sea que estoy casi solo en esto. Sí, parece que sí. ¡Ah, Shin-chan! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Pompa móvil! ¡Oh, Shin-chan! ¡Ay, qué vergüenza me da ese niño! ¡Los impacté, ¿verdad? Espero que se le congele el asiento. ¡Mis pompadour son las más bonitas y bailo el lula-ula-ula! Ya, mamá, ya hice todo lo que me dijiste ¿En serio? Sí, me lavé las manos Hice gárgaras Y bailé con las pompas al aire ¿Qué? Yo no te dije que hicieras eso No importa, ma, eso lo hice gratis Ah, como sea, ve a comer tus galletas ¡Yupi! Mira, no ha tocado su chisca al lodo Nuestro hijo es demasiado delicado Escúchame bien, Junior No pellizques la comida No pellizques tu nariz ni tus pompas Solamente tienes que comer a comer Sí, papito, lo haré ¡Guau! ¡Qué buena sopa, mi amor! ¿De qué es? Una deliciosa crema de lodo Ay, me siento como un tonto Pero vale la pena En esta forma logro su respeto ¡Lo tengo! Pero quiero más, mucho más Quiero añadir la palabra amigo a director Tengo que conservar mi trabajo O me sacarán del programa de protección al testigo Este bebé actúa muy raro Es porque es raro Si no, mira su estúpido sombrero Ustedes dijeron que me la pusiera, Shin-Shang ¿Por qué no te dejaste rasurar la cabeza? ¿No será que tiene cólico? Para mí que está estreñido Mejor lo llevamos al doctor Este doctor es un charlatán ¿Quién llamas charlatán? ¡Ya me dio la urticaria! Pasen al mercado picante Tenemos toda clase de ungüentos para la comezón ¡Miau! Mejor me voy a un zoológico Oiga, Doc ¿Puede arreglarme esto? Está roto ¿Qué tienes roto? Esto ¿Lo ve? Está cuarteado ¡Es un pervertido! Querido, el doctor tiene que examinar al bebé No tus pompas Mis pompas son mucho más bonitas que las de este Eso no es gracioso Abre bien la boca y di A Dije, abre bien la boca Vamos, padrino Abre ese agujero apestoso ¡Di! ¡Aaah! ¡Aaah! Está bien ¡Aaah! Se ve muy mal Necesita un examen completo Quítenle la ropa ¿Qué? Oh, esto no es en serio Se trata de un juego Estamos jugando De hecho, no tengo que quitarme mi... ¡Eres un bebé muy mal educado! No, no llores Obviamente, señor Ha perdido usted el propósito de este juego Buscamos realismo Dígame ¿Va a jugar o no? ¡Más debo de esa trampa! Tienes que encuerarte Estoy... Congelándome ¿Qué tiene mi niño? Está resfriado ¿Cómo pudo pasar? ¿Ves lo que pasa por andar encuerado por ahí? Eso no fue muy inteligente Increíblemente torpe Ha salido su padre, ¿verdad? Hora del almuerzo Lávense las manos Y pasen a comer ¡Hora de almorzar! ¡Dios! ¡Venga, señor Enzo! ¡No puedo! ¡Estoy pegado de frío a la banca! ¡Por favor, traigan una antorcha! ¡Nos quedan pocos días para que participes de nuestro concurso! Vamos a conocer un amigo Que se nos juega con todo Para ganarse un Playstation 2 ¡No puedo! Me da para mí los dos Tengo mucho años Y la parte que quiero volver a ver Es la de la bolseta Y la sala de ser Cuando bajan su reforma Su fuerza de hilo ¡Nos quedan pocos días para que participes de nuestro concurso! ¡No! ¡Nos quedan pocos días para que participes de nuestro concurso! ¡No! ¡Crevistá apudado! Yo tengo la culpa por ser siempre un niño débil Siempre he dependido de los demás ¡Y llamo ya! ¡Lleva! Finalmente pudiste convertirte en un super saiyajin Continúa, Gohan Ahora tienes que controlar tus emociones para poder permanecer así Entre todos los que voten por el que mejor lo hizo Sortearemos estos entretenidos juegos y accesorios de la tienda Sónica ¡Anímate a participar! No te olvides de escribirnos y vernos mañana a esta misma hora ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!